¡Aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Tendimos de frente! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡La derecha adelante y la izquierda atrás! ¡Sobre los pies a los pies! ¡Aquí! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Los babitos cerraron! ¡Nabajamos con el corazón! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Vieron, mentiras! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Cuando se le sacó saliendo! ¡Se le va a resolver! ¡Desposito! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Fuelo en el sitio sobre los pies! ¡Y nos vamos de frente con el equipo sobre los pies! ¡Fuelo en el sitio 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 sobre los pies! Vamos a amarrarla, Alberto suéltala, venga, que no venga que no te rectifica, está buena gente, un poquito, vamos a ir hablando de derecha, de izquierda, de derecha, de derecha, de derecha, de derecha, de derecha. En esta noche hemos querido comenzar con imágenes del pasado miércoles santo, con imágenes precisamente de Jesús de Medina Celí por las calles de nuestra localidad y lo hacemos porque esta semana, precisamente mañana viernes, es el primer viernes de marzo, viene dedicado a Jesús de Medina Celí, a ese tradicional besapié que reúne a muchas, a muchas personas cada año a besar esos pies del Señor y esas manos de la Santísima Virgen de los Dolores. Muy buenas noches, como siempre, bienvenidos cada semana a Pasión y Gloria en esta ya casi finalizando esta cuaresma ya de cara a la próxima Semana Santa, en estos días previos casi y la preparación para esa semana grande, comenzamos como siempre y lo hacemos en 8 Chiclanas con pasión y gloria. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos ya en la sección de entrevistas y contamos esta noche con el hermano mayor de la hermandad de la oración en el huerto de Paz y Angustias con Jordi Cruzeira Carmona. Buenas noches, Jordi. Un placer tenerte en Pasión y Gloria en esta noche, sé que estás bastante liado con esos preparativos, pero bueno, la verdad es que te agradecemos enormemente que hayas querido dejar un jueguecito para venir en esta noche a acompañarnos. Igualmente a ustedes por invitarme a este programa para dar a conocer un poco todo lo que hayamos encaminado sobre el trido, la preparación de la procesión para el Domingo Ramos y todo lo que... Bueno Jordi, es una hermandad, la hermandad de la oración en el huerto, hermandad que radica en la parroquia de San Sebastián, es una hermandad que ahora mismo está en la boca de todo el mundo por ese estreno que va a tener este año, la primera salida procesional en la tarde del Domingo de Ramos y bueno, la hermandad como lo está viviendo esa preparación porque todo el mundo sabe que es complicado a la hora de realizar una salida procesional porque son muchos los enseres y las cosas que hacen falta. Pero bueno, la hermandad en sí, interiormente, ¿cómo está viviendo toda esa preparación, Jordi, de cara al Domingo de Ramos? Pues la verdad que lo estamos viviendo muy intensamente porque, como bien dice, es la como yo digo a toda mi junta, cada día queda un día menos y un trabajo más por hacer, pero bueno, al fin y al cabo pues yo creo que el Domingo de Ramos saldrá como queremos y la ilusión pues se va a cumplir. La hermandad que en estos días está con el reparto de túnicas, túnicas que han sido confeccionadas todas por un grupo también de mujeres costureras que ha creado la propia hermandad. Sí, surgió el año pasado en el Cabildo de Ordena de la Hermandad, se comentó ya la vista de la salida de este año. Entonces una mujer en el Cabildo pues ofreció un montón de costuras para beneficiar al mandalo que es la mano de obra y la verdad es que se empezó en el mes de septiembre del 2015 y muy bien, unas 18 mujeres más o menos han confeccionado lo que este año, si Dios quiere, y se reparte, saldrán las 60 túnicas de Nazareno y dio 12 de monaguillo que también ha confeccionado. La verdad es que el empuje de estas mujeres pues han hecho de que este Domingo de Ramos pues puedan procesionar a las nuevas túnicas de Nazareno. 60 túnicas, Jordi, que bueno, a pesar de ser el primer año que va a realizar su salida procesional, pero yo creo que casi la mayoría están ya repartidas, ¿no? Sí, llevamos una semana de reparto y hay unas 45 años repartidas ya. Y las 15 que quedan yo creo que en estos 10 previos, entre los niños de catequesis, fenigreces, pues se podrán adelante. Hombre, también es verdad, Jordi, porque es una hermandad que está bastante apegada, ¿no? A la parroquia, a la vida de la parroquia, a las catequesis, como tú me has dicho, a los niños y yo creo que también se ha hecho con gran parte del barrio de la banda, ¿no? Porque bueno, tenemos también la hermandad del Carmen, que de hace muchísimos años, pero bueno, también ese entusiasmo, esa ilusión, ¿no? Por ver una nueva hermandad, ¿no? Y este año, pues mira, que también atrae mucho y una imagen bastante bonita, que la verdad es que, bueno, que se ha hecho prácticamente con muchas personas del barrio que también, de alguna manera u otra, colabora y aportan también para esa primera salida. Sí, como bien ha dicho, el barrio, toda la hermandad tiene un barrio pequeño, pero nosotros tenemos el barrio en media chiclana, porque como bien sabéis, la única hermandad de penitencia es que tiene la zona de la banda. Entonces, pues tendríamos más apoyo, más gente que quisieran salir en el cortejo de Nazareno, incluso ya están comentando gente, incluso salir de penitencia, porque por visto la devoción de esta Virgen, poco a poco se está creando y va más. Yo les quería preguntar porque, bueno, en este Domingo de Ramos, aparte de realizar vuestra salida profesional, ese Domingo de Ramos también se ve en la calle, ¿no? Sale la cofradía de la Borrequita, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su itinerario distinto, pero sí es verdad que hay momentos en los que se tiene que cruzar, sobre todo en la carrera oficial, ¿no? Y la entrada a la iglesia mayor para la estación de penitencia, pero bueno, cómo han sido esas reuniones previas, ¿no? Esas reuniones con el Consejo también, incluso para poder fijar horas, para que cada hermandad entre a su hora y que cada uno se respete los horarios que tenéis previsto, cada uno. Pues la verdad que al principio, antes de reunirnos con la cofradía de Borrequita y el Consejo, lo veíamos un poquito más complicado porque por el sentido de que Chiclana cuenta con cuatro calles centrales. Pero al final, después de habernos reunido el itinerario de ellos, el nuestro y con el Consejo, pues la verdad es que ha cuadrado, esperemos que lo que hemos puesto en papel funcione, se cumpla los horarios, pero creo que no va a haber ningún problema de que nos tengamos que parar una con otra, que de momento todo marcha bien. Sí, verdad, porque hay veces que la Hermandad de la Soledad con Veracruz, sí que hay veces que ha tenido que esperar la Hermandad de Veracruz, también ha tenido que esperar a veces la Hermandad de la Soledad, pero bueno, también es que se va viendo en la noche, ¿no? Porque bueno, a pesar de esos horarios que tiene establecido cada hermandad, pero bueno, también es verdad que lleva un cortejo a la calle no fácil, son muchas personas, si lleva niños de Nazareno también pueden influir, que si la banda de música, que si los costaleros, no, pero bueno, en principio, si se van respetando esos horarios, pues la verdad es que se podrá disfrutar mucho más de las salidas profesionales y más, sobre todo, Jordi, ese primer año que bueno, que yo sé que hay veces que se vive con muchos nervios, con mucha responsabilidad, pero en el primer año yo creo que tiene que disfrutar, Jordi. Tienes que dejarlo todo cerrado, todo concretado, porque a pesar de eso, del hermano mayor que eres, esa responsabilidad que debes de tener, pero bueno, primer año que vamos a ver a la hermandad en la calle, ¿no? Después de tantos años de preparación, ¿no? De casi 14, 15 años, ¿no? Los que lleva la hermandad, prácticamente. Pues la verdad es que ese día será un día emocionante para la hermandad, para ti personalmente, que llevas luchando muchos años y también, lógicamente, para la banda, ¿no? Para ese barrio. Sí, la verdad es que sí, que vamos a disfrutar todo el mundo porque, como bien dices, es la primera vez que vamos a salir, no hemos presionado anteriormente siendo un grupo parroquial y siempre, yo siempre lo he dicho, algo fallará, porque es normal, las cosas del directo pueden fallar, pero bueno, que le estamos poniendo todo el empeño, yo muchas veces a las trameñas me desvelo y pienso en madera, en hierro, porque claro, me gusta que todo salga a la perfección, pero yo creo que ella nos está poniendo la guía, el camino, y nos está ayudando a que todo se vaya cumpliendo como está propuesto. Está ahí, me ha comentado antes, Jordi, que habéis hecho las túnicas del nazareno, 60 túnicas. También estáis a la misma olía también con el tema del paso, ¿no? También otro de los estrenos que podíamos decir, ¿no? La verdad es que sí, que estamos un día con el paso, con los fardones, que también lo están haciendo las costureras, también tiene un grupo de que ha empezado a hacer los respiraderos, lo han tapizado, que muchísimas cosas que se va a extremar propia de la hermandad, porque claro, nosotros lo decimos, vamos a ir a la calle, pero no podemos salir con todo en prestado, gracias a Dios que algunas hermandades nos van a dejar parte de su patrimonio, pero lo que es el paso, pues estamos liados, se ha hecho nueva la mesa, los fardones son nuevos, los respiraderos. Se ha metido ya con el pollero, que me has comentado ahora mismo, que vienes de allí. Vengo de allí, y el pollero también va a estrenar, lo están haciendo compañeros, y todos esperemos que el Domingo Ramos, por todo este esfuerzo, en la calle se vea una ilusión y que el barrio 2 responda, sobre todo Chiclana en general. Claro que sí. Lo que sí me llamó la atención, Jordi, que en el mundo cofradesis se ha estado comentando, ¿no? La hermandad del huerto, vosotros en principio anunciasteis que esa salida iba a ser por la puerta principal, donde normalmente sale la hermandad del Carmen, pero visto o no visto, habéis estudiado las dimensiones, las medidas de la puerta y de todo lo que es la pequeña plazoleta, y parece ser que habéis optado al final por subir por la parte de atrás y salir por la puerta trasera, ¿no? Sí, porque estuvimos estudiando de que, como bien dices, el Carmen salía por ahí, pero las dimensiones de un paso de Semana Santa, pues es un poquito mayor. Entonces, por la puerta principal tenemos muchos impedimentos. De hecho, estamos intentando de que la estatua del Maestro Cabrera se pueda desplazar a otro lugar, que ya hemos tenido varios contactos de conontamiento, y después también tenemos dificultades entre la rampa, la reja de abajo, entonces son muchísimos impedimentos que no han podido salir por ahí, pero bueno, este año pues nos costará más trabajo, porque no es lo mismo tener el paso dentro de la iglesia que montar en el pasillo que da por la calle ancha, pero bueno, yo creo que va a ser una salida muy entusiasma. El barrio va a estar con la hermandad y creo que todo irá bien. Claro que sí, porque sí es verdad que el viernes de Dolores tenéis el beso a mano ya tradicional, que se ha hecho, de la Virgen de las Angustias, allí en la parroquia de San Sebastián, sale el domingo, pero ella, una vez que finalice el beso a mano, no puede ir al paso, porque el paso tiene que entrar y quedarse en el pasillo trasero de la propia parroquia. Claro, porque el pasillo no se podría sacar a nuestro titular, porque aparte el pasillo está para ti en tal intemperie, lo que tiene un techo que es lo que cubre el paso, pero claro, dejar, estaríamos dejando el patrimonio como que índices fuera, entonces pues se montará el sábado a lo más temprano posible, y todos vamos a ir trabajando hasta que el domingo salgamos a la calle. Una vez que salgamos, nos recabamos, pues a desmontar todo. A desmontar. Bueno, yo creo Jordi, que espero que con el paso del tiempo se estudie la mejor manera de que ella por fin salga de dentro de la iglesia. Yo supongo que es dificultoso, porque tenemos el fallo de que tenemos al magistrado Cabrera, que parece ser que se va a retirar. También tenemos el problema de la pasarela que va desde el lintel o plazoleta de la iglesia, hasta el puente, y también tenemos el problema que en el otro lado tenemos una puerta pequeña y tenemos un pasillo muy largo que tampoco está techado. Yo creo que se tendrá que estudiar de la mejor manera de que cuando estén ya los dos pasos, tanto del Señor como de la Virgen, ella con su palio y el Cristo con su árbol y demás, yo supongo que se estudiará la mejor manera para que puedan salir los dos desde el interior de la iglesia y con más tiempo de preparación. Claro, nosotros queremos, el domingo Ramos salimos, pero a partir de UNED Santo ya vamos a empezar a barajar las opciones para que el año que viene, si es posible, intentar tener el paso ya dentro del templo y una vez que se retire la estatua del magistrado, pues ya intentaremos modificar un poco el atrio, siempre que el obispado, que al fin y al cabo es el propietario de la parroquia, nos concedan permiso para modificar lo que es la verja de abajo y encarada de frente con la pasarela que tenemos el puente. La pasarela en principio no habría ningún problema, pasaría la que había cambiado la puerta del atrio. Eso ya entraría a patrimonio seguramente, ¿no? Claro, ya son patrimonios, ayuntamientos... Sí, verdad, porque te tengo que decir yo, porque hay muchas personas que decían, bueno, y el huerto porque no se ha venido a una iglesia más céntrica para poder salir, pero yo creo que el tema de la puerta no es ningún impedimento porque sí es verdad que habéis buscado una solución y esperemos que con el paso de los años se vaya adaptando porque la iglesia sí es verdad que no está adaptada para tener más hermandades dentro, pero yo creo que eso es una cosa que es mejorable, que se puede mirar, se puede estudiar de la mejor manera porque sí es verdad que la banda necesita esa hermandad, ¿no? Y a la vista está que ha estado trabajando, se ha hecho con muchas personas del barrio y también esa alegría, ¿no? Ese movimiento cofrade por allí que se va habiendo en cuaresma cada día en la parroquia de San Sebastián. Sí, la verdad es que, como bien dice, la parroquia necesita una hermandad de penitencia, el templo no reina las condiciones, pero bueno, que eso tampoco iba a ser impedimento. Claro que no. Y la verdad es que este año, después de haber buscado soluciones, va a salir de la banda la primera cofre de penitencia y en su día posadrán los dos pasos y lo que bien te he dicho, a partir del lunes santo se estudiará la posibilidad de salir del interior del templo para así tener los pasos por lo menos también una semanita montado, porque de esta manera el paso estaría montado un día antes, el pueblo no podría ir a visitarlo porque no está en el interior de la parroquia, pero bueno, como he dicho, el lunes santo empezaremos ya a estudiar cómo podría estar dentro del interior del templo. Claro que sí. Y Jordi, yo también quiero preguntarte por el tema de esos cultos que vais a tener ya la semana que viene prácticamente, para que todas las personas que nos están viendo estén informadas y también, si quieren, puedan participar de esos tres días. Sí, el trido empezamos el miércoles día 9, el 10, segundo día del trido, y el viernes día 11 tendríamos el trido, el último día, más la función principal. Y después tendríamos un viacrucis, y como bien dice, nuestra hermandad siempre está dispuesta a que todo el que quiera participar para el trido, ya veas lectura, ofrenda, que de hecho la hermandad nunca pone pega y que siempre está abierta para todos. Invitamos al pueblo Xenaere, sobre todo los hermanos que asistan al trido. No es el primero, ya es el segundo que hacemos a la Virgen, pero bueno, que si es el primero o el segundo, siempre se le pone entusiasmo y siempre se le pone muchas más ganas. Eso sí, es verdad, que hay que tener muchas ganas y mucha ilusión por este proyecto, que a pesar de todo el tiempo que se llevó de preparación, también muy necesaria, porque hoy en día sí es verdad que las agrupaciones que ya existen se están preparando mucho más, se están formando mucho más para el futuro. Una vez que ya sea hermandad, pues esté totalmente preparada, que en este caso a ustedes pues ha pasado lo mismo. Se había llevado casi 10 años, 8 o 9 años de preparación para el futuro de la hermandad y fíjate que ya se ha hecho público, se hizo público en aquel entonces ese nombramiento como hermandad penitencial y bueno, es una hermandad totalmente formada, seria, con muchas ganas y mucha ilusión y yo supongo que esas ganas y esa ilusión seguirá, seguirá, seguirá y próximamente Jordi, también aprovecho para preguntarte, el señor de la oración en el huerto estará próximo ya a pisar en las calles de nuestra localidad y a rendirle culto en la barroquia San Sebastián. Sí, lo que es el tema del señor, en principio se hacía el señor, pero vimos más factible o por contactar con otro meñero, el tema de traer antes la vocación de la Virgen, pero bueno, que el señor en principio, después de Semana Santa, se va a empezar a dar forma y se intentará que esté a principio de la cuaresma del 2017. Es decir, no va a procesionar el año que viene, porque de hecho la que procesiona es ella y cuando se pueda procesionar al Cristo, el Domingo Ramo también. En principio pasaría en Vía Cruz y su culto interno, lo que sea. El autor sería también el mismo, ¿no?, de la Virgen, ¿no? Sí, Salvador Madroñal. Y aprovecho, Salvador Madroñal, porque precisamente ahora en Cádiz, mañana viernes, si no me equivoco, va a abrir una, o va a inaugurar una exposición que se va a llevar unos cuantos días, creo que de su imaginería, ¿no?, de muchos de los trabajos que ha realizado, ¿no? Sí. Pues, Jordi, la verdad es que es una gran noticia que nos acabas de dar con el tema del señor, porque sí es verdad que muchas personas nos hemos preguntado, ¿no?, el por qué se trajo la Virgen, por qué se bendijo la Virgen y el señor se quedó ahí un poco, pues, parado. Pero sí es verdad que también es un acierto, ¿no?, la que la hermandad y ustedes vosotros mismos tuvisteis a la hora de adquirir esa joya, ¿no?, de este maravilloso escultor, porque la verdad es que tiene mucha expresividad en el rostro, ¿no?, y también le hace una hermandad más materna, ¿no?, no sé, como más sentida, porque sí es verdad que la imagen de la Virgen siempre como que es más sentida, ¿no?, y eso sí es verdad, se nota bastante porque son muchos los comentarios que cada vez que yo soy Sebastián y por el centro, sí es verdad que muchas personas han estado hablando de ella, ¿no?, de ese acercamiento que le gusta, que va a la iglesia y la ve allí en su altar provisional que tiene, que yo también espero que se vaya, pronto se vaya mejorando, ¿no?, y se vaya cambiando algunas cositas de la altar para ser su altar definitivo, pero sí es verdad que la imagen de la Virgen, pues, ha causado bastante aceptación buena, podríamos decir. Sí, a diario se ve gente rezándole, gente pidiéndole, incluso cuando te encuentras algún ramo de flores puestos, en principio, desde que la Virgen llegó, ha hecho que la hermandad crezca y, sobre todo, la devoción que está cogiendo, no, no tenemos todavía la devoción como un gran titular, pero bueno, poquito a poco, claro. Que poquito a poco lo estamos consiguiendo y, de hecho, se está notando con el reparto túnica, nosotros, yo decía las costureras, estamos haciendo muchas túnicas, que vamos a venir aquí de expediente, pero la verdad, la verdad es que hay unos 45 repartidos y hasta los 60 creo que vamos a llegar. Eso es muy bueno, la verdad es que sí, que está teniendo bastante aceptación y está creando lo que tú has dicho, esa devoción que, vamos, podríamos decir que el primer aniversario, en diciembre fue, tendrá como un año y pocos meses que se vendijo la imagen de la Virgen, claro. Está cogiendo mucha devoción. También te quería preguntar, Jordi, por el tema de la cuadrilla, porque, bueno, también, a pesar de ser una hermandad nueva, después, aparte de todos los años que lleva detrás de preparación, pero sí es verdad que la Semana Santa es una hermandad nueva, podríamos decir, y he visto fotografías por las redes sociales del primer ensayo y la verdad que también estaba bastante bien de gente, porque estaban todos los palos cubiertos, prácticamente. Sí, el tema de la cuadrilla ha hecho también un calentamiento de cabeza, porque no es difícil elegir a la persona para dirigir el paso y, sobre todo, para formar la cuadrilla, porque entendemos de que Chiclana no es San Fernando ni Jerez donde cuenta con muchos costaleros. Entonces, no es lo mismo sacar un paso en septiembre que sacar un paso, por ejemplo, en Domingo Ramos, teniendo ya una conferencia como orequita. Pero, bueno, después de barajar varias opciones, nos declinamos por Francisco Nodá y la verdad es que es un hombre que está haciendo una gran labor en la hermandad, porque, aparte de haber hecho la cuadrilla que ha hecho, que actualmente se cuenta con 50 costaleros y creo que vamos a llegar a los 60, está poniendo su granito de arena en la hermandad y la verdad es que estamos muy contentos de este nombramiento. Esperemos que siga así y que podamos contar siempre con su apoyo y la hermandad le dé el apoyo también a él. Creo que sí que Francisco Nodá, hemos conocido como Paco Nodal, que también fue capataz de afligidos en su tiempo, capataz de la Divina Pastora. Y sí es verdad que es una persona que es muy entregada porque, a pesar de realizar el trabajo excepcional, espectacular, porque la verdad es que cada ensayo da gusto verlo como a sus costaleros le va diciendo algunas cositas, le va diciendo cómo lo tienen que hacer, ¿no? Sí es verdad que tanto externo como en el tema de los ensayos, como interno, en el tema de la hermandad, sí es verdad que tiene también mucha ayuda en el sentido de ustedes, porque sí es verdad que es una persona muy entregada, se preocupa mucho por las cosas y la verdad que también le gusta, pues bueno, aparte de ser capataz, que tenga ese capataz, o tú en este caso, que tenga un capataz entregado que no solamente se dedique a la salida, sino que esté durante todo el año metido en la hermandad, colaborando en lo que se necesite, y la verdad es que es un regalo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es un regalo, y yo lo único que hago desde aquí es que cualquier persona que quiera cargar el Paso de la Virgen, que el sábado este, a las cuatro y media, en Panzacola, tenemos el segundo ensayo, que está invitado, que hay sitio, y la hermandad va a escribir una línea más en la historia, pero usted como costalero puede crear otra. Claro que sí, porque va a ser la primera salida profesional en la historia de la hermandad, eso sí es verdad. Yo también te quería preguntar, tema de la Semana Santa, aparte del Domingo de Ramos, que tenéis la salida profesional, también estáis con el tema de los parcos, ¿no?, para la carrera oficial. Sí, es el tercer año que la hermandad nuestra ha gestionado los parcos, agradecer desde aquí a la permanente del Consejo, sobre todo a Juan, porque muestra esta confianza en nosotros, y la verdad es que el tema de los parcos es un empuje muy fuerte para la hermandad, porque claro, se venden los abonos, entonces se ingresa para la hermandad, y la verdad es que una hermandad empezando, entre salida y proyectos, pues se lleva, y sobre todo la obra de calidad que se hace, porque nuestra hermandad no es salir. De hecho, salimos hoy, este año, a pesar de 11 años de grupo y de... Claro. Pero hemos quedado muchas obras sociales, hemos pagado recibos de agua, de luz, bolsa de alimentos, entonces, el tema de los parcos, pues la verdad es que nos venimos bien. A día de hoy, de 360 sillas que cuenta la carrera oficial, que es la calle La Plaza, unas 100 están vendidas para toda la semana. Eso es lo importante, venderlo con alteración y poder jugar con ese ingreso, que para la hermandad es muy bueno. ¿Dónde tenéis el punto de venta de los abonos para la... En la vía Marroquia de Sebastián, de luna a viernes, de seis y media a ocho y media, y si no, en el teléfono que está puesto en los carteles, que están pegados por toda la localidad. Pues nada Jordi, yo creo que hemos hablado un poquito de la hermandad, hemos hablado un poquito de todo lo que vayas a tener, lo que sí se me olvida el tema del besamano, lo que lo hemos hablado antes, pero sí es verdad que no hemos hablado del tridu, de la salida profesional, pero sí hemos dejado el tema del besamano, que será el viernes de Dolores. Aquí viene Dolores, desde las nueve mañanas hasta las nueve de la noche. Sí. Pues nada, tenemos una... El año pasado fue el primero, y se cerró cerca de la once, de la gente que había venido. Sí, porque es un día que cada año se ha llegado a juntar, a acercar muchísimas personas al centro, por esos besamano, porque tenemos en San Telmo, tenemos en el Nazareno, tenemos en Borriquita. Santo Cristo. Santo Cristo, también tenemos al Medina Celín besamano, y en este caso también tenemos a las Angustias en San Sebastián, que la verdad es que es un bonito recorrido para ese día, con tu familia o con amigos, acercarse a ese pequeño recorrido, ya como preparación, porque ya es uno de los últimos, o podríamos decir, el último acto cofrade que haya con vista al Domingo de Ramos. Pues nada, Jordi, es un placer haberte tenido en esta noche. Esperemos que el tiempo aguante, Jordi, porque el tiempo da bueno, el Domingo de Ramos por ahora, si yo he estado viéndolo por redes sociales, pero bueno, esperemos que se mantenga, porque el tiempo sí es verdad, que el tiempo un día te dice una cosa y mañana te dice otra, y así estamos hasta el mismo Domingo de Ramos por la mañana, asustados a ver con el tiempo que va a hacer. Esperemos que acompañe el tiempo, que tengáis una buena salida profesional, esa primera salida histórica y que disfrute, y seguramente que nos veremos allí y nos veremos en esa preparación. Muchas gracias. Gracias.